Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy voy a traeros una partida guía de Nocturne, una partida que he jugado hoy en streaming y lo que voy a hacer es coachearme a mí mismo. Así que el que está hablando soy yo y el que voy a coachear es este pochipum de aquí. Dicho esto, gente, voy a estar explicando cositas en el streaming, pero mi voz va a ir siempre por encima explicando y coacheando a mí mismo lo que hago mal, lo que hago bien y explicando el concepto de cómo tenemos que jugar a Nocturne. Muy bien, en este caso yo voy a jugar contra un cartus y siempre me gusta saber si está paseando correctamente, si tiene mucha vida, si no, así que tiro una cua en este arbusto para saber si hay alguien y coloco un ward. Como en este arbusto no estaba nadie, yo decido vaquear para comprar mi sweeper, pero en el último momento, viendo que no viene nadie, decido pues chisear un poquito a cartus. Es básicamente que voy a empezar en Subraptors ya que no viene nadie. Nadie está cubriendo, ¿vale? Un poquito arriesgado, pero si sale mal simplemente tengo que empezar en mi loop. Ah, me has preguntado por algún medio AD aparte de Tristan. Y pierdo algo de tiempo. Y si sale bien, pues le voy a poder ya controlar los picuchillos desde muy principio, ¿no? Contamos que cada dos minutos queremos estar aquí. Así que bueno, parece que nadie viene, así que tengo la Q de manera que no spotee, ¿vale? Que no puedan saber dónde empiezo. Y voy a intentar robarle este campamento. Ya sabéis que cartus es uno de los campeones más rápidos del juego. Y que por lo tanto, si lo podemos outpacear, lo podemos sacar. Aquí indico que al 3.42 vuelven a salir este campamento de aquí y que yo quiero obviamente plantarme aquí. Los golems se los voy a dejar para que le quede todo desincronizado. Exacto. Es decir, aquí decido dejarle los golems básicamente para que si el cartus quiere limpiar sus golems, se vaya al otro lado del mapa donde voy a estar yo y poder hacer bien mi passing. Aquí normalmente cuando yo me echo dos campamentos es posible que cartus esté ya a punto de terminar el tercero. Así que me toca hacerme ahora azul y gromp al mismo tiempo. Mirad el minimapa, lo que está pasando. Qué mala persona soy. Oh, pobrecito, no hay nada de cartus. Quiero vacilo un poquito en streaming, ¿no? Para hacer el show, pero lo que debería estar haciendo es mirar cómo está la oleada de top. Recuerdo el smite por si quiere venir a invadirme. Para plantear si tengo que ir a hacer un countergank en top, por ejemplo. ¿Vale? Juntar estos dos campamentos para hacerlo rápido. Cartus hemos dicho por los clics que hacía que iba a los golems. Bueno, lo he juntado. Espera que no venga. Si viene simplemente voy a pegar un grito muy fuerte y ya está. No debería venir aquí el cartus, ¿vale? Debería hacerse los golems de arriba e intentar que en queartoplin quizás y ya poder pillar el cangrejo de arriba. Yo este cangrejo de arriba lo puedo ceder perfectamente, ¿vale? Tengo que ciclar toda mi jungla. Cuando hablo de ciclar en lugar de farmear, me refiero a hacerla de tal manera que yo pueda conseguir, digamos, que mi jungla suba de nivel. ¿Vale? Cada vez que matas un campamento sube de nivel. ¿Vale? El campamento va a tener... Cuando respawne el campamento va a tener el nivel... Nada, la Leblanc se ha tirado en medio. Ya no tiene el W. Vale. Y aquí, pero como no tiene el W, no voy a ir. Es decir, aquí yo tengo un prayo de medio... Para terminar de hacer el clear. Aquí yo tengo un prayo de medio para invadir el cangrejo. Si quiere hacer el doble cangrejo, el cartus lo puede hacer. ¿Vale? Voy a explicar esto. Yo no quiero volver a robar los picuchillos ahora. Básicamente aquí van a respawnear sus picuchillos, como podéis ver, ¿vale? Y yo no puedo contestar el cangrejo de arriba básicamente porque he visto que la Leblanc tiraba la W mirándolo con el minimapa. ¿Vale? Así que lo que voy a hacer aquí es invadir los picuchillos utilizando la presión de medio. Aquí vemos como Leblanc tira un flash y este tío paniquilla tira de una habilidad. Así que aquí tenemos un 2 contra 2 muy fácil. ¿Vale? Si esto no hubiera sido posible, lo que haría yo es invadir sus picuchillos con la prayo que tiene Leblanc. ¿Vale? Y intentar pierde ese respawn con el smite y tranquilamente. Aquí lo bueno es que... Es que hacen un error, ¿no? Y lo podemos castigar bien. Así que aquí tengo que temear otra vez. Tengo que temear otra vez este campamento. ¿Vale? Esto es el pre-6 de nocturne, ¿vale? Siempre temeando campamentos y tal. Ahora vamos de aquí y hacemos la del yoya otra vez. Vale. Vamos a que esté ahí al 6.15 más o menos aquí. Entonces aquí tengo que vaquear, ¿vale? Porque el tiempo que tardaría en llegar a campamentos es mucho, ¿vale? El doble cangrejo aquí me da absolutamente igual porque tengo muchísimos campamentos que poder ir farmeando y puedo ir consiguiendo ese campamento de picuchillos. ¿Vale? Por lo tanto, indico dónde está el cartus. Sé que depende de cómo jueguen puede llegar a un countergank abajo. Aviso a mi equipo, ¿vale? ¿Puedo preparar un countergank si lo vemos con tiempo? Eso es. Y tengo que ir ciclando hacia arriba. Fijaros que ahora yo me voy a hacer los golems. No me importa ese cangrejo. Después van a aparecer... Fijaros que si puedo hacer esto no haré tanta importancia. Exacto. Esto es un error que hacía yo, ¿vale? Priorizar muchísimo los cangrejos en este caso. Y con Benzed me dijo que si podía tener campamentos para ir ciclando, vale la pena. Contad que ahora yo me voy a hacer ese rojo, ¿vale? Cuando termine el rojo van a respawnear mis raptors. Me puede hacer rojo. Un error que hacía era priorizar mucho el cangrejo. Pero en estos casos tan concretos es mejor no pillarlo. Exacto. Eso es. ¿Vale? Aquí tengo que pillar el rojo. Mentira. Os he dicho que respawnean los raptors. Pero en principio no tengo que ir a pillarlos. Tengo que pillar mis lobos, mi gromp y sus raptors. Todo perfectamente sincronizado. Vale. La partida lo tenía muy claro yo, ¿vale? Es decir, después de lobos me da tiempo a hacer el gromp. Del gromp me voy a sus picuchillos y me cuadra perfecto. Ya voy a sus raptors que justo respawnearán. Exacto. ¿Vale? Veis que está como muy calculado. Hemos dicho al 6-15 más o menos van a aparecer. Entonces no necesito mis raptors aquí. La putada es si me las quita ahora el cartus. Claro. Aquí el cartus, por ejemplo, me puede invadir mis raptors. ¿Vale? En competitivo le diría a mi Leblanc que los protegiera. ¿Vale? 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 Entonces aquí tengo varias opciones. Tengo que buscar una buena ulti. ¿Vale? Si puedo, tiro una buena ulti. ¿Vale? Al 6-8-30 tenemos que ir. ¿8-30? He timiado los raptors. Fijaros que he timiado los raptors. Digo 8-30. Y aquí tenemos que matarlo. Tienen que darle el taunt y lo tenemos que matar. Shin está tardando en tirar el taunt ya aquí. Pero bueno. No sé. Igual lo tenía en cooldown. Pero el dive era muy fácil. Al final se salva perfectamente. Ah, no. Que al final se moría. Es verdad. Porque no resetea el agro de los minions. Un poquito troll. Bueno. Aquí tengo que paquear rápidamente. ¿Vale? Tengo que paquear rápidamente. Y contar qué passing que he hecho para llegar a sus picuchillos. ¿Vale? Entonces aquí tengo que pensar. Voy a poder hacerme mis golems en mi passing para robarle los picuchillos. Y recordad que... Ahora vamos a hacer esto. Exacto. Esto. Esto. Vale. Entonces mis golems... Nuestros golems aquí. Nuestros golems nos harían que no llegáramos al respawn de los raptors. Y aunque normalmente con nocturne haríamos golems, raptors, lobos, gromp. Aquí calculamos bien los respawns para poder tener raptors, lobos, azul, gromp, está el cangrejo y podemos ir a sus picuchillos. Vale. Ahora, muy importante, cómo tenemos que jugar nocturne. ¿Vale? Cómo es lo ideal de nocturne. Con el spawneo, en plan, está todo muy bien calculado. Eso es. Y aquí tendremos que hacer una pequeña variante porque el cartus va a querer el cangrejo y este cangrejo así que no queremos que se lo pille. ¿Vale? Entonces nos vamos a plantar ya por allí. Exacto. Entonces, como es disputado, lo vamos a priorizar. Y si va, lo vamos a poder matar fácilmente. Entonces, flash. Sabemos que cartus ahora mismo es muy vulnerable contra nocturne. Flashea. La kill shea le doy a Shen ya. Yo ya he pillado lo que quería. Y aquí quiero pillar el cangrejo y robarle los... Y robarle otra vez a los picuchillos. Que no los farmeen nunca. Que cartus nunca farmeen los picuchillos. Queremos robarle los picos, ¿vale? Porque es un cartus. Y después iremos arriba a rankear. Vale. Y después tengo la ulti. ¿Vale? Es decir, tengo que tirar la ulti y siempre el cooldown. ¿Vale? Siempre tirar el cooldown. Y ahora os voy a explicar después una cosita muy importante de nocturne. ¿Vale? Que es cómo utilizar la ulti y cómo coordinar el rankeo con el farmeo. ¿Vale? Aquí tenemos que ir arriba. Creo que no se suicide antes de que llegue. Vale. Conectamos la E. Tiramos Q. Con la W paramos la Q si hace falta. Queda un par de mis clics a minions. Vale. Ciclamos todo. Vale. Cuando digo ciclamos todo, significa que nosotros lo que intentamos hacer es recetar los campamentos. ¿Vale? Aquí como cartus lo hemos echado porque nos hemos hecho los picuchillos suyos y por lo tanto ahora él tiene que ir abajo, nosotros nos podemos hacer el heraldo. En este caso viene el Yone, ¿vale? Pero tenemos presión con Leblanc. Bielcartes también, pero yo sé que vamos a poder ganar esto fácilmente. ¿Vale? Leblanc está muy fuerte aquí. Así que tranquilamente me puedo hacerlo. Si vienen, ganaríamos. Y así se juega contra estos campeones de power farming. Vale. Picuchillos 24-7. Ahora dentro de poco saldrán los primeros picuchillos que seguramente no le vamos a poder robar. Exacto. Aquí yo digamos que... Por ejemplo, en este caso el heraldo. Exacto. Aquí lo que digo básicamente es que como... Lo que tengo que hacer ahora es estos dos campamentos y tempo reset. Exacto. ¿Vale? Contate una cosita. Con Nocturne es muy importante que vaqueemos... Para que yo quiero estar... O sea, yo quiero estar en el mapa con la ulti app. Exacto. Buscar la ulti y después volver a farmear. Exacto. Antes que robarle los picuchillos ahora me interesa estar en el mapa. Vale. Básicamente aquí lo que tengo que hacer es vaquear un poquito antes de recuperar la ulti. ¿Vale? Es decir, siempre vamos a hacer una cosa. Ciclamos la... O sea, utilizamos la ulti. ¿Vale? Por ejemplo, antes hemos utilizado la ulti. Después de utilizar la ulti aprovechamos para farmear ya que no tenemos impacto en el mapa. Y unos 30-40 segundos antes de vaquear volvemos... De tener la ulti volvemos a vaquear para poder tener una ulti directa. Si os fijáis, yo vengo recién comprado. Es decir, con el máximo oro. Y por lo tanto el máximo impacto posible. Y voy a buscar directamente una ulti. En este caso, pues voy a medio. Que está a punto de morir. Vale. En este caso sí que vamos a poder pillar el respawn de raptors. Que yo pensaba que con el heraldo no habríamos podido. Así que reseteé el agro. Vemos el cartus por aquí. Y tranquilamente lo que voy a hacer es... Venir para aquí. Vale. Tengo muchísima... Muchísima jungla up. Aquí tengo... Simplemente es una oportunidad. ¿Vale? Que se presenta. Tengo muchísima jungla up. Y por lo tanto lo que tengo que hacer es aprovechar este minuto donde no tengo ulti. Que realmente no es un minuto. Porque recordamos que tenemos que vaquear con tiempo. Para poder farmear. ¿Vale? Para poder farmear lo máximo posible. Aquí la Leblanc se suicida contra el cartus. Y yo simplemente tengo que ciclar toda mi jungla. Para que cuando tenga este punto de recuperar la ulti, vaquear. Comprar el cortasendas y volver al mapa. ¿Vale? En este caso, cartus se ha podido farmear los picuchillos. Pero ha sido por una causa no calculada. Es decir, por un dive en medio, seguido con un tergank en bot. ¿Vale? Por lo tanto está bien hecho. Aquí voy a tirar el heraldo para pillar placas. Tener el cortasendas lo antes posible. Estar muy fuerte. ¿Vale? Y... Y simplemente poder tirar la torre de medio al antes posible. Que ya sabéis que es para mí la torre más importante de tirar. Así que os meto esto y ya voy a terminar de jugar. ¿Veis que aquí no he podido... Al morirse el Leblanc también me quedo como un poquito out of tempo en este sentido. ¿Vale? De que recupere la ulti y aún no he vaqueado. Cosa que tendría que haber intentado hacer. Así que aquí me voy a hacer el rojo. ¿Vale? Seguramente no ha sido la jugada perfecta este heraldo. Es decir, hubiera sido mejor terminar de farmear, vaquear con tiempo y venir para tirar una buena ulti con cortasendas. Aquí voy abajo. Pero si os fijáis yo tengo mucho oro en el bolsillo. Es decir, que esta ultimate no tiene tanto impacto como tendría que tener. Que si da el gancho la vamos a poder matar igual, ¿no? Pero digamos que no es la mejor ulti del mundo. En cambio con cortasendas seguramente podría haber saltado igualmente. Voy a hacerme aquí el dragón. Que también es un error. ¿Vale? Es decir, hacer ese dragón con... Estoy como totalmente out of tempo ahora mismo. Y esto es un error grave. ¿Vale? Es decir, yo aquí tendría que haber baqueado. Tendría que haber utilizado otra ulti. Conseguir un pick. Ciclar mi jungla. Y en todo caso nos podemos plantear el hecho de hacer un dragón. ¿Vale? Cuando ya no tenemos jungla que hacer. Aquí me voy a tirar por el cartus. Es otro error importante. ¿Vale? Es decir, esta ulti está mal tirada. Yo tengo todo el oro en el bolsillo. Por tanto, lo que estoy haciendo es como intear a mi equipo. ¿Vale? Aquí tengo que intentar curarme con la pasiva. Me voy con el flash. Pero fijaros que esta partida, por ejemplo, aquí. Esta jugada la he provocado yo. No hemos conseguido nada. Yo tenía todo el oro en el bolsillo y ha muerto mi equipo. ¿No? Entonces es la típica partida que si yo termino después 10-0. Puede parecer que yo le estoy jugando bien. Pero realmente llevo como un minuto y medio jugando totalmente mal. Y esto es algo que no me puedo permitir. ¿Vale? Si quiero jugar bien en solo equipo. Es decir, voy 4-0-3 pero realmente no he jugado bien. ¿Vale? Entonces, como hemos dicho, ¿vale? Con Nocturno siempre lo que intentaremos hacer es... Primero, tirar una ultimate. Después, farmear nuestra jungla. Y cuando quedan unos 30 segundos, vaquear. Mirar en el mapa donde queremos tirar la ulti. Y la tiramos. Conseguimos una kill, normalmente, si lo hemos mirado bien. Y después, volvemos a farmear. ¿Vale? Muy importante. A veces, no habremos generar el suficiente oro. ¿Vale? Y podemos tirar otra segunda ulti sin haber baqueado. ¿Vale? Si lo vemos muy claro. Pero en general, es lo que hemos dicho. Vale. Aquí la linterna es buena. Así que, voy a pillar otra kill. Easy. Vale. Muy bien. Pues a pushear... A pushear esto. Intento ver si están los respawns pillados. Y aquí el cartus, que es muy fácil matarlo. ¿Vale? Muy fácil matarlo. Lo que debería hacer es aguantar más la W. Por cierto, está mal jugado no tirar la W tan rápido. Vale. Y aquí Shen tira la ulti. Así que podemos ir a por Alistar. Del gancho es muy bueno. Podemos ir para allí. Cortasiendas para slowerlo lo antes posible. Que no pueda llegar a torre. Y aquí. Perfecto. Kill que pillamos. Muy bien. Pues ahora toca hacer lo que hemos dicho. Primero farmemos toda la jungla. Ciclar toda la jungla otra vez. Exacto. Ciclar la jungla. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Digo que estoy jugando una partida muy buena. Pero soy totalmente delusional. Porque la partida que he jugado está siendo muy mala. O sea, lo de no haber backeado en ese momento. Nos ha costado la vida de la botlane. Nos ha costado no tener impacto con la segunda ulti. Por tanto, la partida es mala. La partida está siendo mala. Aunque parezca buena. Muy importante lo que estaba diciendo. Ahora, por ejemplo, quedan como 20 segundos para la ulti. Lo que tendría que intentar hacer es juntar estos dos campamentos. Hacerlos. Y después puedo intentar matar al Shogath. Si hay posibilidades porque está overextendeado. Y si no, backear muy rápido. Y buscar un impacto en una línea que tenga posibilidades de ser gankeada. Cuando vais muy bien. Por ejemplo, yo en este caso. Que tengo un ítem y que voy muy fuerte. Puedo permitirme backear un poquito más tarde. Porque el impacto que puede tener en el mapa es lo mismo. Por ejemplo, aquí. Ir con sus picos está bien hecho. Ir a sus picos está bien hecho. No hace falta backear con 1300 de oro. Cuando voy tan fuerte. Y tengo todas las herramientas up. Porque estaría como perdiendo tiempo. Así que aquí limpio todo esto. De niego la jungla de mi amigo. Será complicado. Voy a hacer el heraldo. Sí, heraldo es buena. La jugada arriba es caca. La jugada arriba aquí es caca. Vale. Aquí el heraldo es bueno. Voy a bloquear el heraldo con la W. Para que así ganáis velocidad de ataque. Es un pequeño tip, sí. Si os tiráis la W. Cuando os tira el boom. Y ganáis velocidad de ataque. Porque cuenta como una habilidad. Así que bueno. Hacemos el campamento este. Y ahora tenemos la ulti. No la hemos utilizado. Vale. Pero hemos conseguido un montón de cosas. Aquí pillamos easter axe. Y ahora tenemos que ir a buscar una buena ulti. ¿Vale? El blanco va un poco mucho de lado. Y mira que le hemos metido una campeada. Aquí soy yo llorando. Cosa que no debería estar haciendo. Debería estar simplemente pensando en lo que tengo que hacer. De hecho estoy jugando yo y Shen. Y Shen va un poquito por detrás. Pero bueno. Esto nos pasa mucho. Que nos ponemos como muchas excusas. Muchas excusas jugando. Aquí puedo ir a por ella. Está sola. Fácil. ¿Vale? Contraste central para el slow. Se va bien con la ulti. Ha gastado el curar. Aquí la gasta. Aquí la gasta. Vale. Muy bien. Pues aquí tengo que ir a los raptors. 40 segundos para el dragón. Tendré la ulti app. Vale. Estoy calculando aquí. Tendré la ulti para el dragón. Si no. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo tengo que jugar este heraldo? Todo esto es importante tenerlo en cuenta. Ahí se no ha paniqueado nada. Vale. Perfecto. Tenemos ulti en 30 segundos. Por tanto estos segundos queremos farmear el máximo. Como no tengo demasiado oro no tendría que vaquear. Si tuviera aquí 1500 de oro o 1300 de oro tendría que vaquear antes para volver con la máxima fuerza posible al dragón. Aquí le estoy diciendo a Jinx que se pille ya los golems. Así que yo me voy a los globos. No voy a poder terminar de ciclar toda la jungla. Porque tendré la ulti para salir el dragón. Aquí van a hacer la jugada arriba. Así que yo tengo que plantear si quiero el dragón o si quiero hacer la jugada. A Carthus siempre le voy a bloquear la ulti. Siempre que pueda. Se la cargan. Perfecto. Se escapa buena. Vale. Y aquí tengo que intentar hacer una jugada yo. No se escapa. No se escapa. Muy bien. Tengo ulti. Están juntitos. Vale. Tengo que intentar aquí siempre que pueda midbryo. A ver si podemos chankear un poquito la Alistar. Siempre es buena idea. Voy con tu cortas sendas. Tiene poco CD. Termino de pushar medio. Contar que si yo puseo medio aquí van a perder toda la oleada entera. Esto es extremadamente bueno. Y aquí tiro una ulti para intentar pillar el Alistar. Está muy low así que podemos intentarlo. El Xenaki tendría que haberme tirado la ulti a mí. No a ellos. Pero no está mal. Lo matamos rápido. Tendremos que pillar el azul aquí. Y el dragón. El kartos está al venir. Así que tengo que tener cuidado. Voy a extender aquí como si eso no tiene sentido. Voy a intentar impactar una Q a todos. Y aquí puedo intentar ir. Si los pillo bien. Tengo que vigilar con las W. No estáis dando el valor que puede tener esta W. Aquí intento bailar un poquito. Al final lo hago mal. Y esto me va a costar el flash. Va a quedar con el Aldo. Y aquí pierdo el dragón. Pierdo el dragón por haber tirado una W tan mala. Vale. Aquí no sé por qué me pongo a hacer esto. Ah, quería venderlo. Y al final no lo vendo. Vale, vale. Después en la partida flipada. Aquí yo quería vender esa armadura. Y el Randuin es mi cuarto ítem. No el tercero. Pero hago como una especie de misclick. Y me quedo con ese ítem. Pero tengo que ir a Quitsense con el Kred. Directamente. Para este heraldo es bueno. Porque si hay una pelea en dragón que sale bien. El heraldo puede llegar a tirar incluso segunda torre. Vale. No tenía más opciones. Vale. Fijaos que la partida. Aunque va a ir 7-0-6. No está bien jugada. Vale. No está bien jugada. Estoy haciendo estos errores. Vale. Aquí tengo que intentar pillar la Kai'Sa siempre que pueda. Gastado la E. Ya no tiene opciones de salvarse con la Leblanca aquí. Así que debería ser bastante fácil. Aunque venga a Nain al salvarla. Entre todos deberíamos poder matarlo. Aquí tenemos que seguir. Con todo. Buena Thresh. Vemos el Kartos que viene de medio. Siempre intentad esquivar las habilidades. Conectamos Fears. Vale. Esa es buena. Y aquí vigilad cuando no tenemos cooldowns. Porque se nos puede complicar. Aquí esquivamos bien la ulti de Yone. Esta Q debería haber ido hacia mí, no hacia él. Y el Shen se está equivocando tirando las ultis que está tirando. Estas ultis de Shen tienen que ir a mí siempre cuando yo salto. Para matar rápido, conseguir el objetivo. Qué dolor. Vale. Ahora no tengo ulti, ¿vale? Hasta 10 segundos. Puedo juntar estos dos campamentos para intentar curarme. Lo máximo posible. Vale. Toca remar para esta partida. Vale. Esa teamfight que he jugado aquí ha estado bien hasta matar a Shogath. Todo lo otro ha sido como overextenderla un poquito. Vale. Me he salvado porque el Yone no me ha conseguido pillar. Pero no ha estado bien jugada la teamfight. Es decir, al principio sobre Kai se ha estado muy bien en el pick. Filo de la noche, no. Que va, que va. Corta sendas es mucho mejor. Filo de la noche. Ah, Filo de la noche. Pensaba que me estaba hablando del Filo de Drácter. Aquí lo que estoy contestando a alguien del chat. Vale. Filo de la noche no es la mejor. Es mejor aquí acepta este ítem con nocturnes. Muy, muy, muy bueno. Velocidad de ataque. Resistencia. Daño. Es extremadamente bueno aquí. Vale. Le voy a pedir aquí al Shen que me tire las ultis a mí. Que nunca las está tirando. Y aquí tengo... Con la ulti de Shen puedo tirarme incluso contra gente que no veo. Vale. Aquí la tienen cooldown. Me lo pinguea. Puedo intentar igualmente ir. Si gasta la E puedo ir. Si no, no es demasiado inteligente. O si da el hook. Como no lo da, no tenemos utilidad de Shen. Tengo que vigilar. Vale. Aquí no hay situación de mapa, ¿vale? La Jhin está vendiendo de base. Por eso me voy a esta Silence a pillar estos cangrejos. Nunca me iría a estos golems si mi ADK estuviera en medio buscando algún tipo de presión. Porque perdería oportunidades. Cuando tengo la ulti, tengo que buscar una ulti. Cuando no tengo ulti es el momento de farmear. Vale. Siempre. Aquí como en medio estoy muy cerca de la cobertura. Y este rojo sí que me lo puedo pillar y llegar rápido. Aquí la oleada de medio aún está llegada. Yo voy mirando mucho el minimapa. En plan, ¿dónde está la oleada de medio? Vale. Pues puedo irme un momento. Porque ahora cuando se colapsan las oleadas, yo estoy para disputar la Mid-Praya, ¿vale? Así que aquí yo podría intentar entrar sobre alguien si se expusiera. Por ejemplo, aquí el Chogaz obviamente es demasiado tanque. Quiero quitar esto, pero no puedo. Hay linterna. Si no hubiera tenido linterna, cosa que yo no tenía calculada, podría haber estado en problemas. ¿Vale? Porque la lista ya sabéis que ni con el escudo os salváis. Quitamos el Shen y la Leblanc flanqueando. Si no, yo no puedo entrar. Vale. Aquí necesitamos la Leblanc en el mapa. Si no, yo no puedo hacer nada. Así que lo mismo, la Leblanc no está, yo me voy para atrás. Vamos a farmear, intentar pillar el nivel 16. No vamos a tener daño para postear, si no. Sobre todo no quedarse por detrás de nivel. La Leblanc aún no está. También puedo intentar terminar de hacerme el ítem que me queda. Y después va a quedar... Vale, me queda 1100. Falta bastante, si os fijáis. Porque haber comprado esta parte del Randuin, que yo no me he dado cuenta aquí aún, me está delayando muchísimo la build. Tengo que entrar aquí con Shen. Vale, voy a intentar quitarle a los wards aquí. Vale, a ver cómo tira la ulti aquí. Porque tengo que encontrar a Kai'Sa, pero cuando Kai'Sa ya se haya como metido un poquito. Si voy directamente a por ella, igual no consigo matarla. Tengo el ítem en base, no. Si lo hubiera tenido, me hubiera gustado a Kai'Sa y aquí el dragón aún no estaba. Sí, aquí tiene que vigilar, porque es un engage muy malo. Aquí nos colapsa bien el Yone, tengo que ir a por él. Igualmente se va a poder ir para atrás, pero tampoco puedo saltar hacia los enemigos. Así que toca correr. Esto estaba mal seteado por parte de mi equipo. No creo que pudiera haber hecho muchas cosas distintas yo. Quizás hubiera habido por Kai'Sa en algún momento. Quizás he tenido la oportunidad de ir por Yone no es todo bien, pero quería pilear a mi AD Carry. Al final de poco ha servido. Así que se pilla en el dragón. Con este ítem ahora podré tanquear un poquito más. Exacto. Esto me sirve mucho contra el Cho'Gath y el Kartos, sobre todo. No quiero ir a esto para robarlo. Sin ulti es difícil robar un Nashor. Tiene mucho daño. Kartos tiene mucho daño. James tiene mucho daño. Será muy complicado. Pero bueno, igual podemos limpiar la... Se puede intentar limpiar algún Nashor después, de enlayarlos, que no lo pueden utilizar muchísimo. El teleport de Shen es bueno, pero lo hacen muy rápido. No es broma. Aquí no tenía ulti. Si no, podría haber intentado pillarla. Le he dado. Así que puedo ir a por ella. Ella va a flashear. Le tengo que salir antes de que salga el Shen. Es muy buena. Y aquí a por este. Ha tirado un buen flash. Aquí estoy esperando la linterna, pero nunca llega. Así que voy a buscar el flash. La W de Alistar ha sido muy buena. Voy a por Yone, que no puede hacer nada. Recupere cooldowns mientras me curo. La W que tiro aquí es muy troll otra vez. Vale. Tengo que darle mucho más valor a la W. Porque aquí podría haber escribido, por ejemplo, esta Q. Que sí que me impacta fuerte. Y aquí podemos intentar ir por este. Vale. Aquí tenemos que pushear. Tirar esta torre. Yo no puedo romar más fuerte. Esta pelea la he jugado muy bien. Menos la W. Aquí tenemos que intentar robarle toda la jungla de arriba. La de abajo. Creo que lo está jugando bien esto. Estoy cerca del Randuin, que me va a ayudar a tanquear muchísimos Jinx. No, no hay nada. Esto sería grumpy vaquear. Y otra vez, cuando tengamos la ulti de Shen, intentar hacer la misma jugada. Así que vaca aquí. La L Blank. Va que out of tempo. Se muere. Vale. Aquí es 2 minutos y 50 segundos por el esto. Por cierto, los que siempre me preguntáis. ¿Cómo hacéis en el Minamapa para que te salgan los campamentos? Es una aplicación que se llama Blitz. ¿Vale? Os la podéis descargar. Es gratuita. Es fácil. Y ya que estoy aquí, os aviso también que hay mucha gente que me está pidiendo coaching. No hago coaching individual. ¿Vale? Solo lo hago con sorteos. Si llegamos a 20.000 suscriptores en YouTube, cuando lo hagamos, voy a sortear una sesión para subir a YouTube. Pero no hago coaching pagando ahora. Sin haber baqueado el Shen. Vale. Aquí tengo pocas opciones. Tiro la R. Ya la tiro un poquito por tirar. Aquí está mal tirada. Obviamente. No tendría que haber entrado nunca aquí. Es como ya la desesperación de que el equipo está como jugando mal y tal. De todos modos, aquí yo tengo la sensación de que estoy jugando muy buena partida. Y realmente la partida es mala. Realmente no estoy jugando una buena partida. Sí que le he robado mucho los cuchillos. Es que Shen no ha baqueado, tío. Es que juegan todo el rato. Todo el rato es que están jugando out of tempo. Aquí estoy llorando. Porque es verdad que Shen no ha baqueado y la Leblanc se ha dejado morir allí. Pero yo he tirado una ulti muy mala. Esto hace que ahora no pueda entrar porque Shen no tiene ulti. Y ha muerto por saltar conmigo. Si no, seguramente habría muerto yo. Es decir, estoy jugando mal yo y estoy dando la culpa a mis aliados. De hecho, hasta que no miro este tipo de partidas, yo no me doy cuenta de la actitud que tengo. Y esta actitud es mala y la tengo que cambiar. Sobre todo si quieres llegar a final de season a Challenger Grandmaster, que es mi objetivo. Tengo que cambiar esto. No culpar a otros de mis errores. Aunque tenga razón en su parte es mala. Porque es cierto que el... Si, acaba de llevar mil de oro el Yone, ¿sabes? No había suficiente. Y vuelvo a llorar. Vuelvo a llorar, cosa que no tengo que hacer. Toca mejorar. Pues sí, lo estoy diciendo como irónicamente aquí. Lo estoy diciendo como irónicamente aquí. Porque, a ver, es que hoy en el streaming he producido todas las partidas, ¿vale? Y jugando todas... Yo en mi cabeza las estaba jugando bien. Pero si lo miro ahora, en perspectiva, no estoy jugando bien. Mira la Jinx a Melee. Ah, soy un llorón. Soy un llorón. En fin, gente. Esto me ayudará a mejorar mi actitud. A partir de ahora. Mejorar mi actitud. ¿Vale? Todo esto también viene porque iba 10-0 y parecía que estaba haciendo una partida muy buena. Y realmente no era una partida tan buena. ¿Vale? Así que, bueno, lo aprendimos. Toca mejorar. Mejorar la actitud, sobre todo. Con esta mentalidad no voy a llegar nunca a nada. Así que, a partir de ahora, mentalidad de ganador. Mentalidad de aprender. Y dejar de poner excusas, ¿vale? Porque aquí un buen jungler habría ganado esta partida. Yo he troleado en el dragón. Yo he estado jugando a Top Tempo bastantes veces. Y hay algunas teamfights que me he tirado cuando no tenía que tirarme. Así que, vamos a aprender la lección para la siguiente. E intentar jugar mejor. En pequeño resumen, gente. En pequeño resumen, gente. Nocturne. Lo que tenemos que hacer siempre es, pre-6, intentar farmear todo lo posible. Y cuando podamos, vamos intentando sincronizarnos para poder robarle los picuchillos al otro jungler. Que salen cada 2 minutos. ¿Vale? Todos los campamentos salen cada 2 minutos. Pero, tenemos que tener muy en cuenta si tenemos midpray o no para poder robar este campamento. ¿Vale? No nos podemos suicidar por eso. Una vez tenemos el nivel 6, lo que tenemos que hacer es tirar una ulti. ¿Vale? Con esta ulti intentar conseguir una kill. ¿Vale? Y después empezar a farmear toda la jungla. Cuando quedan unos 30 segundos para recuperar la ulti, nos vaqueamos. Compramos. Volvemos al mapa mirando dónde queremos ir. Tiramos la ulti. E intentamos pillar otra kill. En el tiempo en que tenemos la ulti en cooldown. Es cuando volvemos a farmear toda la jungla. Volvemos a vaquear y hacemos este proceso una y otra vez. Hay momentos, cuando estemos a más nivel, que podremos llegar a tirar otros ultis antes de vaquear. ¿Vale? Pero esto ya pasa cuando es minuto 20, algo así. Que es que cuando tú sales de base, tiras la ulti, empiezas a farmear la jungla, tienes la ulti otra vez. Y realmente vas suficientemente fuerte si has hecho todos los pasos previos. Como para poder volver a tirar otra ulti y tener un buen impacto. ¿Vale? Lo importante es que nunca te quedes con más de 1500 de oro. Porque entonces estás desaprovechando muchísimo tu potencial. Es decir, para que os hagáis una idea, ¿no? Lo típico de que luchamos con 1500 de oro. Cada kill son 300 de oro. ¿Vale? Es decir, que realmente si nosotros estamos luchando con 1500 de oro en el bolsillo. Obviamente cada kill también repercute que hemos farmeado más la jungla y tal. Vamos a decir que llevamos como 3 kills menos. ¿Vale? Para ponerlo fácil. 3 kills menos. Entonces nunca queremos luchar como si tuvieramos 3 kills menos. A menos que sea un pique aislado en un lugar muy concreto. Siempre queremos baquear, ¿vale? Hay mucha gente que tiene un concepto erróneo de Nocturne. Que es... Yo me farmeo la jungla. Después tiro la ulti. Es decir, yo tengo la ulti en cooldown, ¿no? Tengo la ulti en cooldown. Me farmeo toda mi jungla. Recupero el cooldown. Tiro la ulti. Después de tirar la ulti, baqueo. Vuelvo a farmearme toda la jungla. Recupero la ulti. La tiro. Después baqueo. El problema de hacerlo así es que siempre vais a tener el oro en el bolsillo en el momento de tirar la ulti. Que es el momento en el momento en el que queréis tener el máximo impacto. ¿Vale? Por lo tanto es muy importante, muy muy importante que esta ulti la tiremos nada más volvamos de base. ¿Vale? Es decir, 20-30 segundos antes de recuperar la ulti nos baqueamos. Desde allí vamos al lugar donde queremos tirar la ulti. Tiramos la ulti. Después farmeamos todo. Baqueamos. Compramos. Tiramos la ulti. Entonces siempre tenemos como el mínimo de oro posible en el bolsillo. Y por lo tanto el máximo impacto en la partida. Dicho esto gente, espero que hayáis aprendido de mis aciertos y de mis errores durante esta partida. A mi me ha servido muchísimo para ver lo que estoy haciendo mal. Sobre todo creo que también debido a que llevaba muchísimas horas de streaming y que todas las partidas que he jugado hoy las he perdido. Y la mayoría de partidas estaba jugando bastante bien. Bastante bien. Al final he tenido esta mala mentalidad después de 4 horas de stream, 5 horas de stream. También es normal creo. Hay un momento. De todos modos yo no quiero dar esta imagen en mi streaming y por lo tanto es algo que yo quiero cambiar. ¿Vale? Por lo tanto a partir de mañana intentaré que incluso en estas partidas perdidas ser autocrítico. Pensar en lo que tengo que hacer, en lo que no tengo que hacer. Y dejar de culpar a aliados que por supuesto no tienen ninguna culpa de no conocer los conceptos del juego. Ya que la mayoría de gente no se ha dedicado a estudiar el juego como lo he hecho yo. Y aún así yo no estoy aplicando mis propios consejos. Así que ¿consejos tengo? No, consejos vendo pero para mí no tengo. ¿No te dicen? En fin gente, si os ha gustado el vídeo podéis darle like, compartirlo con vuestros amigos. Suscribiros, darle a la campanilla y dejarlo en los comentarios. ¿Qué creéis que...? Perdonad, como esto no lo voy a editar gente porque estos días tengo muchísimo trabajo voy a repetir sin editar. Y dejarlo en los comentarios yo que sé. ¿Cuál es el Joomler que creéis que puede estar más fuerte en este parche? Creo que Morgana Jungla está muy fuerte. Os gustaría que os trajera algo de Morgana Jungla. Yo creo que puede llegar a ser tier ese. Dicho esto gente, yo me despido ya. ¡Chao, chao!